¡Este es un lanzamiento a nivel nacional! ¡Inicia con Mercurio Producciones! ¡Así! 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 ¡Jeje! ¡Paa! La perseverancia, la humildad y la fe ¡Te lleva al éxito! ¡Te lo digo yo! ¡Tu Irmita Quispe! ¡Sí! 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 ¡Sí señor! ¡Muébete un poquito más! ¡Muébete un poquito más! ¡Muébete un poquito más! ¡Más! 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 ¡Sabroso! ¡Corazón! 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 ¿Qué te pasa pues corazón? ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Gracias! En esta vida todo tiene solución, menos la muerte Ay, cómo duele mi corazón, ay, Jaimino Ponce Ay, 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 ay Me dicen, me cuentan Que ya tienes otra dueña Me dicen, me cuentan Que ya tienes otra dueña Quierela pues como me has querido Amarla pues como me has amado Cuidado así con traicionarla Como a mí me has traicionado Y para el recreo campestre Hitler de la familia Inga Hanampa El Inga Icarito Edgarsito Parodi Promotora Mayri Mañana, mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana donde estaré Con esa, con esa te quedarás Con esa sansa te quedarás Con esa sansa te quedarás Por buscar cosa buena Te quedarás con la chiriposa Con la cucaracha ¡Y tú dirás Irma Quispe! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Norma! ¡Norma! ¡Norma Lee! ¡Y su orquesta Nueva Onda Perú! Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde Ay huanca y no me abandonaste, después de amarme y quererme Ayer te estuve entre mis brazos, y sin embargo quise llorar Y sin embargo quise llorar En el silencio de las noches, te apareciera el amor mío En el silencio de las noches, te apareciera el amor mío Te contaría de mis pensares, y de lo mucho que yo sufro Te contaría de mis pensares, y de lo mucho que yo sufro Y de lo mucho que yo sufro Si supieras, que en las noches no vuelvo a dormir Y de día, solo pienso en ti Que me has hecho, ¡ay Juan Caíno! Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde Ay huanca y no me abandonaste, después de amarme y quererme Ayer te estuve entre mis brazos, y sin embargo quise llorar Y sin embargo quise llorar En el silencio de las noches, te apareciera el amor mío En el silencio de las noches, te apareciera el amor mío Te contaría de mis pensares, y de lo mucho que yo sufro Te contaría de mis pensares, y de lo mucho que yo sufro Y de lo mucho que yo sufro ¿Qué cosas puedo hacer si tienes otro querer? Solo me queda decir, ojalá seas feliz ¿Qué cosas puedo hacer si tienes otro querer? Solo me queda decir, ojalá seas feliz Como baila mi amigo, Abraham Aliaga, Joaquín Y en la punta, Huancayo Para ti, Carlitos, Canteño y esposa Es a Zafajari Se baila, se goza Con vuestra cariñosita Elena, Elena Pérez Ven a besar, ven a gozar Así Tu vida me pertenece Tu amor es para mí Tu vida me pertenece Tu amor es para mí No quiero que nadie toque Lo que mis manos tocó No quiero que nadie bese Lo que mis labios besó Tu vida me pertenece Tu vida me pertenece Tu amor es para mí Tu vida me pertenece Tu amor es para mí Tu vida me pertenece No quiero que nadie toque Lo que mis manos tocó No quiero que nadie bese Lo que mis labios besó Tu vida me pertenece Mi amor, tu sueldo también Ay, cholita linda Si supieras Para los corazoncitos Que un día juraron amor eterno Y que diga la fiesta De aquí, mi amor Tu vida me pertenece Tu amor es para mí Tu vida me pertenece Tu amor es para mí No quiero que nadie toque Lo que mis manos tocó No quiero que nadie bese Lo que mis labios besó Tu vida me pertenece Tu amor es para mí Tu vida me pertenece Tu amor es para mí No quiero que nadie toque Lo que mi amor es para mí No quiero que mi amor es para mí Tu amor es para mí Siempre estaremos juntitos Hasta la muerte mi vida Juntos hasta la muerte, Jairo Zapata y Jessica Basilio Siempre, siempre juntos mi amor, digan lo que digan, a ustedes mueran de envidia Esto es verdad, cuando se quiere y cuando se ama con el corazón No hay barreras, no hay distancias, solamente amor, más amor Y de bueno ¡Toma tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡La vida luz! ¡Como te gusta! ¡Como te encanta! ¡Así! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una sonja de llorar por tu piel Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así ¡Muente! 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 No sé que voy a hacer ¡Vamos, vamos! Mis amigas me dicen, olvídese de amor Hasta mi madrecita, cuando llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así ¡Chom, chom, chom! No sé que voy a hacer Este mi tonto corazón No se resigna perderte Mis labios extrañan tus besos Mis ojos solo quieren verte ¡Ay, amor! ¡Que vive en mamá! ¡Que vive en amor! ¡Que vive en amor! ¡Que vive en amor! ¡Así compañía! ¡Claraclarita luz! ¡Claraclarita luz! ¡Claraclarita luz! ¡Claraclarita luz! ¡ís Paclarita luz! ¡Claraclarita luz! ¡Claraclarita luz! ¡Claraclarita luz! mi alma, si hoy llorando estoy por ti, debo ser una idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no se te voy a hacer, mis amigas me dicen, olvídese amor, hasta mi madrecita como llora y verme así, perdóname mamita, algún día los brindaré, debo ser una idiota de llorar por tu amor, si el amor es así, no se te voy a hacer no te hagas al tonto, choto sin vergüenza, no te hagas al tonto, choto sin vergüenza, mírate al espejo, estás acabado, mírate al espejo, estás bien usado no te hagas al tonto, choto sin vergüenza, no te hagas al tonto, choto sin vergüenza, mírate al espejo, estás acabado, mírate al espejo, estás bien usado así se baila cuando tanta clara, clarita luz, ala duro, ala duro, gracias Willy, la busco la nueva onda Perú y qué mejor cantando y encantando, Rosperi Cristi, tu chinita con cabelitana y su club de fans, le dale bienvenida, con las manitos arriba, arriba a todos yéndole un robo eso, baila, goza, goza solo la lucha y melita pero eso, hielo ayer no vi a mi ex que estaba con otra pero a escondidas él me miraba basura ayer no vi a mi ex que estaba con otra Pero a escondidas él me miraba Pero este es mi corazón, pero este es mi corazón Y ya no siente nada porque le hizo llorar Pero este es mi corazón, pero este es mi corazón Y ya no siente nada porque le hizo llorar Corazón herido Tus ojos me miraban Tus labios querían pronunciar mi nombre Pero así como te fuiste Ahora ya fuiste Uy, y mira lo que te perdiste ¡Sapatea! ¡Sapatea! ¡Así! ¡Así! ¡Contigo! ¡Chinita! ¡Uy! 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 Ayer no vi a mi ex que estaba con otra Pero a escondidas él me miraba Ayer no vi a mi ex que estaba con otra Pero a escondidas él me miraba Pero este es mi corazón, pero este es mi corazón Y ya no siente nada porque le hizo llorar Pero este es mi corazón, pero este es mi corazón Y ya no siente nada porque le hizo llorar Me llamarás, me buscarás, pero ya será muy tarde ¿A dónde vas? ¿Por dónde vas? Siempre yo seré tu amante Me llamarás, me buscarás, pero ya será muy tarde ¿A dónde vas? ¿Por dónde vas? Siempre yo seré tu amante Para ti Lidiana Quispe Y Silberio Ramos La gente chabra de Buenas Pampa Buen Caberita Perú ¿Cómo estás? ¡Sigue, sigue! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Huancaio! ¡Ahí, a la loroya! ¡La bella está normal! ¡Se baila, se baila, se goza, se goza, se baila así! Dando la vuelta, dando la vuelta ¡Esa zapalladita! ¡Ahí! ¡Porque somos la orquesta! ¡El Bú musical! ¡La Bú, Bú, Bú! ¡La Bú, 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 Bú! ¡Joder de mil cumbias! ¡Y Befeli Lanzaro! ¡Cien por ciento originales! ¡Cien por ciento originales! ¡Cien por ciento originales!